Este señor, quien se hace pasar como policía, ha sido intervenido por policial de la Canina, a pocas cuadras de la policía de la Canina. Como pueden percatarse, se ha ido pasando como policía, vistiendo una McGregor, un carnet, un cortacarnet de la policía. Un polo de la policía, un polo de la policía, zapatos corfa, un portacarnet policial, un certificado de arma de fuego que no le pertenece, le pertenece al su oficial Tineo Gutiérrez Alex. Como pueden ver, el señor se encuentra uniformado, que da para hacer la característica de un efectivo policial, un malo uniformado. Usted sabe lo que está incurriendo, va a ser puesto a la disposición a la comisaría de Piedraliza. Por favor, le pido, le ruego, por favor. Corta por favor, este.